¡Suscríbete al canal! ¿No? Como a las 3 o 4 de la torta Él puede conectarse para jugar, güey Entonces va a estar chingón ese pedo ¿Vale? Este... Pues bueno, como pueden ver Ahí están unos cuantos cabrones Yo tenía este cinto amarillo ¿Por qué me lo quitaron, güey? ¿Será por el nivel que tengo? Soy 11, güey, voy para 12 O sea, con esta y otra partida ya soy 12 ¿No? Pero pues no mames, güey ¿Por qué me lo quitaron? ¡Ay, güey! Puro pinche pesado, ¿no? Nada más hay un enanito, güey ¡Ja! ¡Hay un enanezco! ¡Hay un enanezco! Yo me voy a bot Ah, sí es cierto Me toque con este, güey No mames, me va a quitar... Me va a robar todas las muertes Van a ver ¡Me va a robar todas las muertes ese cabrón! Estoy seguro, güey ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? ¡Qué leque! Tú, 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 tú Ven, cuate Ah, nos tocaron los fáciles Ay, nos amames Véngase para acá Ni verga, güey Que me toco Oh, oh Oh, oh No mames El compa que tengo es bien pendejo, güey En vez de que me ayude Eso no es ayudar No mames La mate What the fuck What the fuck What the fuck Muy rata, chaval Ahorita vengo en chinga con el D, güey ¿No? Ese güey buena Vámonos ya Lol Comenzando, güey Casi a los dos minutos Bueno, y minuto y medio, ¿no? La mate Estuvo cagado, güey Casi nunca había oportunidad de hacer mamadas así, güey Bueno, pues vamos aprovechando, ¿no? Ah, que su pinche madre con los minions Cómo castran Pinche Atrox Ven a ayudarme que aquí están las dos Ven, 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 ven Bueno Dos money Dos money Dos money Esta madre está loco Está loco, Shona Está loco, Shona Cámara pinche Atrox 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 No, 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 no Mames Ah, jale un puto minion Ah, chinga Ah, yo pensé que había matado Uy, no, 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 no Oh, volvió a revivir Esa no me la sabritas, eh Esa no me la sabritas No mames Así Vaya, valió verga la partida, güey Es que apenas somos dos Y no tenemos vida Ay, no, 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 no Mames No mames Ah, qué labo Ah, ya la iba a jalar Puta madre No salió Luego, luego No, aquí me van a requeteviolar, güey Ven Hijo de puta No quiero morir, güey Uy, están bien locos Sus poderes del Atrox, güey No manches No manches, güey Ahora sí, hija de tu pinche madre Pégale, pégale, pégale A huevo colorado Ahora vamos No mames Qué mamada de juego Pendejada Chingan a su madre Cómo me dio Estaba muy lejos, güey Yo sé que pega a distancia Pero estaba muy lejos De su rango, güey Qué mamada Eso sí fue una mierda, güey Qué puto Voy a comprar botitas Voy a comprar botitas Bueno, espérense ¿Hay otra cosa, puta, neta? Es que no me conviene Comprar esas mamadas, güey Ah, fuck Digo, también me hubiera Podido esperar un rato Ahí, güey Pero Pero pues no Es el chiste, güey No, qué mamada Chale Pinche, mico Te voy a estar Viole Y viole Y viole Ahorita Que no mames Y no porque sea el violador Sino porque soy el super violador Cámara, retáchate, mijo Mijo, tencle Le llegó el puño Y se murió Qué encagado, güey No mames Aquí no la voy a sobrevivir Ya hay mucho puto minion de ellos Qué haces, mundo Pues, mundeando, ¿no? Órale, hija de tu pinche madre, güey Vamos, vamos Que sí se puede 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 No se puede No se puede No se puede No se puede Sí 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 se puede No seas mamón La pinche mico Me va a matar Fuck you Oh, miren Si pega bien Desde el bien lejos, güey Ah, pinche minion Tenías que atravesarte Hijo de puta Vale, verga, güey Cámara, pinche spartan Pinche spartango Cámara Yo lo que quiero ver es Por ejemplo Bueno, se está haciendo pendejo X A ver, quiero ver Qué pedo que hace este güey Órale Baila robots o no Se ríen Y ya Ya estoy aquí Qué pedo Quién violamos Pégale, 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 pégale Pégale con todo ya No mames Ahora me quedé sin maná, güey Pégale, 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 pégale Ahora sí Para esta pinche puta No mames No tengo vida Mejor Ahí nos vemos Ahí nos vemos Vamos a darle la manita No mames La iba a jalar Y no tengo maná, güey Desde aquí Desde la esquina La iba a jalar Y hubiera estado bien chingón, güey Fuck you Bueno Ya tengo pa' esta madre Ahora no estoy robando tanto dinero, güey Como en el otro Chingao, mauser Qué mal plan, banda Qué nivel es Spartango Mismo que yo, ¿no? Cinco Ah, nivel pero de De Personesh De Personesh ¿Qué onda? Uy, 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 uy Ayúdame, pinche Atrox No seas puto Ahí sí te violan Es tu pedo, eh Ja, 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 ja Adivina quién sigue, puta Ven acá, ven acá No mames, no voy a alcanzar No, ya no alcancé Súkele 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 Ay no mames Está muy lejos la pinche entrada Ya no voy a llegar Ya voy a tener ulti Ultimatum ¿Qué no hay nadie en medio? ¿O qué peto? Órale, no mames Estimo matando a Nunu Güey ¿Qué pedo, eh? Ja, 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 ja ¿Cómo somos ojetes, vea? Ja, ja No seas mamón Ah, ya tengo el rayito Rayito El rayo No tengo mano No tengo mano Ahorita la jalamos Tráela, 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 tráela Tráela, tráela A huevo A huevo, a huevo Apesta así en mi chile Nada, ya se fue No mames con el maná, eh ¿Qué pedo? Pero no me voy a retachar, güey ¿Por qué? No tengo nada de maná ya Maná ya Maná ya Este Era esta madre, ¿no? Sí, a huevo No mames, ¿cómo? Si corre bien rápido Véanos en el mapa ¿A qué velocidad voy? La vieja está tan bien, eh Pero no mames Este güey también camina Bien chido Si no tuviera pies de pato, cabrón Creo que este más chido estaría Chinga tu madre No, ahí vienen las dos No seas mamón Otra vez, otra vez, otra vez No, otra vez no Minions, minions Puta madre Me mataron los minions Pero se las contaron a ellas Fuck Fucking bitches Fucking Fucking bitches Vamos a ponerle ¿Qué nivel soy? Pues no mames Soy once Chale, güey Chale, güey Le voy a poner Soy nivel 50 Pendejo Cómo Cómo la ve Oh, oh Fuck you bitches Vamos a darle control A este güey No sea puto, cabrón No sea Ay, hijo de burger Pinche mono Su pinche madre Este Vamos a darle al puñetas Al puñetero Puño del poder Oh, sí Puede hacerse un fab Un fab Un fab A ver, hija Su pinche madre No, mames Relentizado y corriendo Aparte No, mames Usted también Pues qué No, ¿por qué no la agarró? No, mames Pinche juego Pedorro Cabrón Por eso no me gusta Tanto el LOL, güey Se pasa Miren este pendejo Haciéndose, güey Está peor, güey No, no mames ¿Por qué no la agarró, güey? Qué mamada Lolazo Lolazo Penetrator No, no, no Qué mamada Eso fue una mamada Lo hubiera matado, güey Soy Siete, güey Ah, no mames El Atrox ya es ocho Y otra vez Último ya es ocho No sea El más imbécil Que es Doctor Mundo, güey Lleva cinco Yo sí, puta Mare ¿Qué tal las violamos? Traigo ultimátum ¿Qué onda? Puta, es que necesito que la mano sea más rápida, güey Porque no, no, no me resulta, güey Pinche mona Puta, güey Véngase para acá Hija de la verga O bien ya subí de nivel ¿Qué le subimos? No, pues manita, ¿no? Yo bien pendejo, güey Ahí bien guarrio No tengo ni vida Mames No sé por qué lo puse Pero bueno Vámonos, vámonos Porque viene esa mamá Sume la vida Pinche Atrox, culero No mames Me la ganó, güey No mames Son alas, güey Son dos capas Qué pedo con su vida Su vida 150 de vida Pero no Quiero los demás, güey No me alcanza 1500 El del escudito, güey No, esto tengo que comprar algo A huevo Porque si no, ¿saben qué? No mames No voy a avanzar nunca ¿Qué esto queda? Ah, pues vámonos Más virita ¿Por qué está en jungle Esta pendeja? No sé Que ahí tiene Ahí tiene ese güey Chale, güey Pinche timo acá, güey Todo ese pedo Bueno, ese güey Se está haciendo pendejo Vamos a ayudarle a esta vieja, güey ¿No? Vamos a aventarnos Las de De a warrior Véngase para acá Hijo de su pinche madre Chinga a su madre Chinga a su madre Chinga a su madre Chinga a su madre Fuck you No, no Ya Ya tan tan Ahora vamos a ayudarle al pinche Este güey Al chocar Vamos a ver si le podemos ayudar, güey Güey, no puedo matar a nadie, güey Atrox, ¿qué? Hola Lol Es re bien pinche cómico ese güey, eh Ay, no mames Puta madre Chinga a tu culo Chinga a tu culo Ayúdenme, ojetes No te quedas solo por pendejo, eh Tres, dos, uno Vámonos Pinche mono No mames, güey No mames, güey Ah, que loco Genial No, pues sí Pero esta madre ¿Para qué, güey? No, pues sí A ver, ¿cómo vamos? 9, 9, 10, 7 Ah, bueno Entonces yo voy para acá Pinche puta Ahora si ya tengo poder Ya tengo el poder Chinguen a su madre Aquí le voy a dar en su madre Oh si si Así si Así si Soy de Colombia Mmm de Colombia La mayoría de si no juegan Que la mayoría de si juegan LOL Que dice el servidor Norteamérica son de Colombia Está raro no Venezuela Y ahora me pinche Atrox que no haces nada cabrón Y el timo dejando sus hongos Vámonos Vámonos Puta madre Uh Uh Que se salga una Y ahorita la jalo Wey Ahorita la jalo De los pelos Wey Mira chécate Si baja wey Si baja su ulti Está chido No mames Pom Porom Porom Pom 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 Ya valió No mames Que nadie le dio Que lo lazote Lo lazote Y sacado Sacado Mamen Que alguien le vaya a ayudar A timo Wey Ay ¿Por qué se va? Bueno No tiene mana Si es cierto Muerta Sacarle por detroit Que cagado Maldito KS Timo Retarda CNB Puta me va a pegar Y no voy a poder No A ver Pinche No Hijo de burger Ok 200 de vida Resistencia mágica Puta madre Ah pues puñito Puñito Todos me dicen El puñito Ya vamos a darle Por en medio Voy a lanzar ignición Pero no me No me lo robaste Por NB Vamos todos Allá Vamos todos A chingar su madre La 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 Por chale Esta pendeja Se regresa Cada vez que no tiene Mana Wey Oh fuck No mames Ahorita me los violo Aquí afuerita Wey Su Su Suanguito De ese cabrón Wey Wey Vábrale putos Pinche Madre NB No mames Esos Wey Es como me choca Que son castrosos Wey La neta No saben ni jugar Wey Son bien noobs No o sea Digo chale Wey Deberían de decirlo Como yo Wey Digo chale Tan siquiera Si los están matando Pues está bien Wey No que nada más Están castre Y castre Carlos ahorita lo voy a reportar Chingue su madre Por castroso Wey Choga Además aquí Creo que es bien X De todas formas No Es bien X Este pedo Digo cuando Estuvias jugando Contra jugadores Reales No pues si Wey Me lo Robaste entonces sillas de no mames, ¿no? Vénganse para acá, putos Vénganse para acá Pinche puteque de mierda, güey ¿No? Comoño, comoño Ah, chinga, aquí les llegó la misfortun, güey No mames, ya va hasta ahí enfrente ¡Ja, ja! ¿Qué pedo? Saco con el dedo Uy, no, choga, 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 choga No sé si, no sé la neta si le doy No, si le doy en su madre, pues es nivel 10, güey Le quiero dar mejor en la madre a la otra ¡Pum, hijo de su pinche madre! Vénganse para acá, güey ¡Oh! Brinquito Brinquito ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Dash, ¿neta? Qué bueno, porno Chiga su madre ¡Fuck you, maldito lag! ¡Ja, ja, ja, ja! Ven, o sea, le echa la culpa a lag, güey No sabe jugar, güey ¡Ja, ja, ja! No sabe jugar el señor ¡No mames! Vente, 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 vente Yo sí le doy en la madre al grandote, güey ¡Ah, fuck you! ¿Qué chingan a su madre? ¿Pues qué? Dale, 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 pinche mis portones, dale ¡No mames! Se nos fue el chido Se nos fue el chido ese ¡Fuck! ¡Oh, shit! ¡Corre por tu vida! Aquí están todos ¡No mames! Pinche chogaco ¡No mames! Pinche bola de puta, ¿eh? ¿Qué es ese? A ver si le armamos ¡Yin, yin, yin! Véngase para acá, hijo de su puta madre A ver si es cierto A ver si es cierto, hijo de la verga No es tanto por la vida, vente Porque todavía me la puedo Rifar un rato así, pero Pero quiero comprar algo Quiero comprar esto Yes Ahora sí vamos a ayudarle a Atrox Oye, la neta voy a estar bien de puto No sé a quién le parezca o no Pero sí voy a estar bien de puto Cada vez que un güey empiece de mamón En el LoL lo voy a reportar Me cagan esos pinches jugadores Nups Nups, nups O niño rata, como le quieran decir Da igual, güey Son bien pendejos ¿Ya saco los rayitos, por cierto? Ah, sí, ya los saco, chido Pinches rayitos mal pedo, güey No mames Ah, no Dije no mames El Atrox es 13 No, yo soy el de 13 Pero Eh, la Miku Toda violada Hatsune Miku De League of Legends Ahí viene el timo, güey Qué verga, güey Ah, no, le voy a dar la vuelta Órale, puto Vamos a romper esta madre en ching Uy, güey Ay, no le dio, güey Ah, fuck yo Agarró un pinche minion No veo No sé cuál es Fuck you Fuck Ya, aquí le damos el toda su madre Toda su maraca Puñito Que no le habíamos subido punto Ay, güey Lo siento, bro Tenía que sacar eso ¡Ay, no mames! Ah, no, ahí están los pinches Estos niños Dije, verga Ya nos dieron en toda la madre No, sí No, ahí está, ahí está, ahí está Yay, 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 yay Ayúdame, 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 güey Ayúdame Ese es puto, eh Ese es puto Ya, merito Ahí está Oh my god Están bien cabrones Hijo de puta Ya, cabrón Déjalo en paz Ahorita que me quiten el desmadre, güey Que me aviente sus picos Y la ching ¡Métele! ¡A huevo! Métele pata, carnal ¡Adiós, putos! Lo salvé, eh Lo salvé No seas mamón, güey ¡No seas mamón! ¿Ya me alcanza para algo? Fuck 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 it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it Ay, güey Se me olvida, ¿saben qué? Siempre que grabo LOL, güey Que empiezo a hablar y ese pedo ¿Por qué juegas bajo torreta? Este... Se me olvida que ando hablando, güey Y que cuando se termina la partida se corta el video Y yo sigo hablando como un pendejo, güey O queda la palabra cortada, güey No seas mamoneta No le... No, manches Uy, güey, ahí está choga, güey ¡Pinche puto! ¡Pinche puto! ¡Pinche puto! ¡Pinche puto! ¡Pinche puto! ¡No, mames! ¿Quién le subió la vida, güey? ¡Oh! Fuck No, mames Me vengo con Miss Fortune Para que me ayude, güey Y se va para allá ¿Quién dice que acabo de llegar? La atroxa Ven para acá, papacito Ven para acá, güey Muy pinches chiles, ¿no? Pégale, pégale, pégale Con el puño ¡Con el puño! ¡Nah! ¡Pinche timo! ¿Ya ven luego quién es el robamuertes, güey? ¡Uy, no, no, no! Por ahí no ¡Pendeja, güey! No, si está bien noob Eso también, güey Pero por lo menos ella no se... ¡Oh, fuck you! ¡Bitch! Vamos a darles Vamos a darles Vamos a darles Vamos a darles entre todos Véngase para acá Hija de su pinche madre Vamos, 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 vamos ¡A huevo, señores! ¡A huevo! ¡Ayúdenme, putos! ¡Fuck you! No mames ¡Ay, no le di, güey! Ya no estoy matando a nadie Pero bueno X X X Todavía no tengo la mano ¡Oh! ¡Pinche pendeja, güey! Se queda ahí ¡Mames! Lo de silenciado ¿Cuándo, verga, se te quita, eh? ¡Fuck! ¡Pchin! ¡Pinche madre! ¡Véngase para acá, hijo de puta, güey! No, aquí me van a violar, güey ¡Córrele, pinche atrox! Ahora sí no te salvo, eh ¡Hijo de puta, güey! Ahí vinieron todos Ya, valió verga ¡Uy, güey! ¡Nada, papá! ¡Nada! ¡Córrele, cabrón! ¡Córrele! ¡Qué pinche chiripada, güey! Aquí me voy a quedar tantito Me hago para acá ¡Pinche puto! ¡No corran! No, aquí me van a violar ¡Ah, la burger! ¡Adiós! Un putazo y adiós ¡Ah, vale madre, güey! Bueno, chingue su madre A ver qué pedo Está loco, ¿no? Güey, esto está cabrón ¡Qué pinche! Esto está cabrón Es que esto pende... Vean, o sea, tiene nivel Aparte de todo, güey, ¿no? Pero puta No han comprado nada, güey Que le sirva Bueno, esto está bien verga, güey Ojo, esto también Tronista de maná, güey Así se le baja muy rápido Lleva 19 el puto, güey 10, 7 Atrox es más nivel que yo Y lleva menos muertes ¿Qué pedo? ¿Suele pasar o qué? Supongo que suele pasar Ah, pues llámonos por el medio, ¿no? Uy, no Adiós, papantla Papantla Sus hijos vuelan ¿Qué es esto, eh? Esta recarga de no sé qué madre, güey No le entendí ni puito, güey Esta doctor mundo Pues sí sabe jugar, eh La misfortuna Nada más que quién sabe ¿Por qué se regresa Tantas veces, güey? Puta madre, güey Véngase por acá, puto Ja, ja, ja A huevo, eh A huevo Miren, yo con tal de salir ahí Que a huevo Me maté a alguien, güey No sé No mames Es que no le di No le di, güey Sí lo jalo Sí lo jalo Y me lo violo, eh No, pero tiene Mi chingo de vida La micu, güey Micutec Micutec Uy, a la verga, güey Mita madre He gastado poderes A lo pendejo, güey Como nunca, cabrón No, o sea, es mamoneta Mamoneta Fuck you Ahorita te subo No, pues no Te voy a subir la vida Pero no No, pero poas No No, mames No sé ni para qué Les voy a ir a pegar, güey No hay nadie que me ayude, güey Me ayudan bien tarde Aparte, güey Bueno, ya No, pinche puteque Ya, bueno Ya había matado a uno Por lo menos No, mames Jale un minion Fuck you ¿Qué pedo? Uh Aguanten las carnes Ojo Tres Dos Uno No, no No, mames Lo mató un minion, güey No Qué cagado, güey Lo mató un minion, cabrón Cámara bandiores Nos vemos en la próxima